El Guajiro Ya llegó el Guajiro De la montaña llegó Ya llega la Nueva York El hombre se sorprendió Porque la nieve cayó mi Guajiro Ya llegó el Guajiro Ya llegó el Guajiro Compe, come, come Lo, 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 le, 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 la, la Ya llegó el Guajiro El Guajiro Ya llegó el Guajiro Pusen Guajirita Qué riquita y qué bellísima está mi Guajira ¿Qué riquita y qué 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 r